Hola, yo les estaré hablando sobre el número aureo, el número de oro o el número phi. Lo primero que tenemos que hacer es trazar un segmento, después ese segmento lo dividiremos en dos. El segmento más grande, en este caso será G, el segmento más pequeño, entonces será P. Ese segmento le buscamos la igualdad que sería el segmento más grande sobre el segmento más pequeño, aquí está. Eso es igual a el segmento más grande más el segmento más pequeño sobre el segmento más grande. Entonces eso nos daría el valor de la igualdad de phi. Ahora vamos a determinar el valor matemáticamente y geométricamente. Primero vamos a determinar matemáticamente el valor de phi. La primera razón que ya habíamos buscado anteriormente, vamos a pasar esta P que está acá de denominador, la vamos a pasar multiplicando y quedaría G es igual a P por phi. La segunda razón que ya también habíamos buscado, la G que tiene, la vamos a sustituir por la G que ya buscamos en la primera razón y quedaría phi es igual a P por phi más P sobre P por phi. Ahora que ya buscamos la segunda razón, vamos a sacarle el factor común que sería P por phi más 1 sobre P por phi. Esas P que están ahí, vamos a cancelarlas y quedaría phi es igual a phi más 1 sobre phi. Ahora vamos a resolver la ecuación que ya buscamos. Este phi que está acá va a pasar de este lado multiplicando y quedaría phi al cuadrado es igual a phi más 1. Como esta ecuación es de segundo grado, vamos a pasar lo que está positivo o negativo y vamos a igualarla a 0. Se quedaría phi al cuadrado menos phi menos 1 es igual a 0. Esto vamos a resolverlo con la fórmula que ya todos conocemos. Ahora vamos a establecer los valores. A es igual a 1 porque phi al cuadrado es 1. B es igual a negativo 1 porque phi es negativa. Y C es igual a negativo 1 porque aquí está. Sustituimos valores, negativo más negativo da positivo. Negativo 1 al cuadrado da 1. Negativo 4 por 1 da negativo 4. Negativo 4 por negativo 1 da positivo 4. Y 2 por 1 da 2. Eso en raíz. Entonces quedaría phi es igual a 1 más o menos raíz de 5 sobre 2. Si esto lo escribimos en la calculadora, nos da el número aureo que es este que está acá. Ahora vamos a determinar el valor de phi geométricamente. Lo primero que tenemos que hacer es trazar un segmento con valor 1. Luego a este segmento trazarle un radio. Luego de trazar el radio vamos a trazar un cuadrado encima de él con valores de 2 y 2. Luego de eso vamos a romper el cuadrado a la mitad. Luego de haber roto el cuadrado a la mitad vamos a trazar una diagonal en el lado derecho. Ahora que trazamos la diagonal vamos a buscarla con el teorema de Pitágoras. Acabo de destacar que ya que rompimos el cuadrado a la mitad, los dos lados van a medir 1. La fórmula del teorema de Pitágoras dice que el diagonal al cuadrado es igual a la suma de uno de los catetos que es este y más el otro cateto que es este al cuadrado, los dos. Entonces sería diagonal al cuadrado es igual a uno más cuatro porque uno por uno es uno, dos por dos es cuatro. Diagonal al cuadrado uno más cuatro es igual a cinco. Y este resultado se pondría en raíz y ese sería el valor de la diagonal. Quedaría de esta manera ya que tenemos la diagonal buscada. Luego de eso a esta diagonal vamos a subirla como si fuera un compás para arriba. La alargamos y forma esto que está acá, un rectángulo. Ahora esta parte de aquí tiene un valor de raíz de cinco. Luego de alargarla, el valor de abajo entonces, como esto es uno, más raíz de cinco, esto de acá, el valor de abajo entonces sería este de acá, sería raíz de cinco menos uno. Esto vale uno y esto vale uno. Después de eso entonces, este que está acá, estos dos que estaban acá se suman, uno, uno, serían dos. Entonces la proporción aurea sería uno más raíz de cinco sobre dos, que es esto que está acá, uno más raíz de cinco sobre dos. Entonces sería igual a dos, que es este que está acá, sobre uno menos raíz de cinco, que es este que está acá. Eso entonces sería equivalente a la proporción aurea, que ya vimos anteriormente, que lo pusimos en la calculadora, y daría el número aureo. ¡Gracias!